Bueno, para empezar, estás violando las reglas. La regla es, me cogeré a una persona por familia. Enséñame en qué libro dice, güey, cógete a quien quieras de esa familia y al final hasta el perro, vale madre. No, güey, no, güey, reglas son reglas. Si tu intención es quemar calorías sufriendo por un pendejo, mañana vas a ser supermodelo. Cuidado con los recuerdos, porque a veces parece que les hicieron Photoshop. Te sientas y dices, ay, no mames, esa persona fue superculera conmigo y un día de repente, ay, no mames, lo extraño, es que fue tan lindo. No, no, no fue lindo, fue un culero. Cuidado con los recuerdos, porque a veces parece que les hicieron Photoshop. Te sientas y dices, ay, no mames, esa persona fue superculera conmigo y un día de repente, ay, no mames, lo extraño, es que fue tan lindo. No, no, no fue lindo, fue un culero. Suena divertidísimo, dijo nadie nunca. Tú me recuerdas a las personas que les gusta acogerse a los muertos. ¿Sabían que existen personas así? Qué padre. En mi muy humilde opinión, no importa si eres guapo o no, si eres un pinche mamón, te vas a la chingada en tres patadas. No sé ustedes, pero yo no tengo tiempo para esas pendejadas. Qué pinche hueva. Sale, bye. Un desliz, te deslizaste y caíste encima del pito de alguien más que no es tu novio. ¡Ups! Nunca había pensado en esto. Digo, qué pinche asco, pero nunca había pensado en esto. Deberían de inventar como unas mini hamacas para los que lo tienen muy largo cuando se sienten a hacer popó. O sea, cagas cinco veces al día. ¿Siempre? No mames, es un chingo, ¿no? Vas a estar súper flaca. Los hermanos mayores sí pueden ser una grandísima patada en los huevos, pero les voy a decir una cosa. Esos cabrones, en los momentos más culeros de tu vida, siempre van a estar a tu lado. Si se arman los putazos, nunca se van a rajar. Son héroes sin capa. Hay que agradecer la existencia de los hermanos mayores. Bueno, cálmate. Cálmate ya. Cálmate ya. Confundiste una gran lección con un alma gemela. No es el fin del mundo. Siento que ganaste y no te has dado cuenta que ganaste. A veces se gana perdiendo. No es el fin del mundo.